Buenas tardes, buenas tardes, hoy le habla Fran de Fran Auro Mechanic, le vamos a enseñar cómo se sangran o cómo se le saque el aire a los calipers después que usted lo cambia o si cambia una manguera, es de una forma bien fácil, yo tengo una persona adentro que lo va a bombear 5 veces y después yo voy a abrir aquí, busco una llave que quede exacta, puede ver más aquí, este es el blit, dale 5, va a poner un trapito porque bota aire y presión cuando uno lo hace para que no me ensucie, le abro, ahí no sé si vieron la presión de aire que botó, ese procedimiento lo vamos a hacer unas 3 a 5 veces, otra vez, ahora bota menos, la presión es mejor vamos a hacer aquí otra vez la presión es mejor una vez más ok abrimos ya vemos que no bota nada de aire, eso quiere decir que el sistema está bien ok eso es todo por hoy denle like al video, compártanlo y suscríbanse si no se han suscrito en la parte de abajo muchas gracias